Quiero que nos veamos por última vez Quiero que esto sea para siempre No me abandones tú también No seas tan falso como los demás Que tu amor sea verdadero y no de papel Quiero que me hables con la verdad Que cuando haya un problema me lo digas No quiero que nos dejemos tublar No ves que tengo miedo Que todo mi pasado vuelva a volar Que me vuelvan solo a ilusionar Entregar todo de mí a una pared Que me vuelvan a mandar a la verga No me digas que aún me has superado a tu ex No me digas que no tienes tiempo pa' mí No me dejes solo de hablar Dime qué es lo que quieres tú Quiero que me hables con la verdad Que cuando haya un problema me lo digas No quiero que nos dejemos tublar No ves que tengo miedo Que todo mi pasado vuelva a volar Que me vuelvan solo a ilusionar Dime qué es lo que más